Vamos al cuerpo bomberos, tenemos ya al comandante el mismo, el capitán César Santana. Capitán, gracias por su tiempo, hay reporte de accidente ocurrido, cuéntenos, bienvenido. Gracias, aquí a las noticias de las 7, capitán César Santana. No, anoche se presentó un accidente de tránsito vía Onda Mariquita ahí en la variante del sector de la Piragua, una camioneta, un vehículo y una moto. Condicionaron a una persona relacionada que fue a la urgencia del hospital. Eso es lo que se sabe del accidente, capitán. Sí, pues nosotros hemos tenido más accidentes en el transcurso de semana, el fin de semana tuvimos varios accidentes, entre ellos uno grave que se presentó aquí en Azotocanero, amaneciendo el domingo, la persona que colisionó con su moto contra el separador de la avenida Azotocanero. Y pues que, bueno, el que dio los hechos del hospital, pues lo que supimos que más tarde haya sido trasladado a la ciudad de Bogotá por la gravedad de las heridas. Tenía un trauma, al parecer tiene un trauma granocefálico severo y fue trasladado creo que a la ciudad de Bogotá. Nosotros entregamos al paciente en urgencias y ahí ya nos desconectamos de toda información porque ya le compete directamente a los docentes médicos del hospital para la información correspondiente. Nosotros vendimos lo básico, ¿sí? Atenciones preliminares que es lo que hacemos nosotros y de ahí para allá, pues ya que era el poder del hospital que se quedará la información competencia a las autoridades y a los familiares. Sí, se presentaron varios accidentes, otro se presentó ahí en Azotocanero el fin de semana, en la... en la... en la qué? En la variante onda dorada frente a Aguasón de Alegría. Allí colisionó una moto con una persona de sexo femenino que fue valorada y talada de gente del hospital. Y también se había presentado antes unos hechos en el sector de Rotary, unos días a sol como el jueves. Un accidente de moto en el sector del barrio Risa de Aguasón de Alegría, y había dos personas leccionadas y las cuales fueron todas las audiencias del hospital. Allí se presentó un accidente de moto en el sector de la plaza del mercado, ahí contra la esquina del puente y la plaza y la droguería. Una chica empleada de EMA, al parecer la escoba que llevaba de su servicio, de su trabajo a usted, se le metió a la llanta y eso le hizo que se cayera. La cual fue atendida por mujer y trasladada a urgencias del hospital. Y lo que sucedió anoche, el accidente de la variante onda mariquita en el sector de la Pira. También fuimos ayer a atender un caso de un árbol que se cayó en el grisal del Guadí, allá en la carrera 30D, con calle 14, un árbol. Se cayó, dañó el entendido de cuerdas y ocasionó que también varias personas que tenían que viajar se regresaran un poco para que los atendieran mientras bomberos llegaban y atendían ya que la empresa de alumbra ausencia estaba ocupada. Como ustedes sabían, nosotros estábamos trabajando con la CHEC, esa es la energía que nos botan de cargas, no había inconveniente con el municipio de Onda y estábamos trabajando con la luz, con la corriente de la CHEC. Por eso son los apagones constantes, ya que siempre se ve que hay cambio de energía, tenemos ese inconveniente. Y pues se demoraban para llegar al sitio, ya que allá en el sector de Oriza del Guadí, pues el árbol en su caída arrancó dos contadores de la luz, dos mediadores de la luz, y pues ese sector quedó sin energía, ¿no? Y nosotros, pues eso únicamente lo que hacemos es la prevención, porque no se pueden tocar cuerdas eléctricas ni árboles, porque en vez de ir a causar una prevención, lo que podemos ocasionar una tragedia, porque la corriente con el agua es bastante complicado. Esas son las emergencias de los controles de abejas, que eso es constante, y al hecho de nuestro municipio también lo hicimos en el día de ayer. Y los tratados de enfermos, que no hacen falta, nosotros prácticamente apadrinamos al asilo San Antonio, allí pues se llevan los viejitos, las personas de la tercera edad, a urgencias, y luego los recogemos y los llevamos. Es el servicio que ha tenido gracias al asilo San Antonio, ya que no hay una persona, no hay una entidad que les colabore con el talado de los abuelitos, y nosotros somos los que colaboramos al asilo San Antonio, trayéndolos y llevándolos desde el asilo al hospital y desde el hospital al asilo. Esa es la situación a la hora que nos presenta el fenómeno de la niña, hay que estar muy, pero muy pendientes de los fuertes aguaceros. Ustedes se dieron cuenta en las imágenes ayer en el sector de La Picota, cómo sufre esa gente de esa hereda, por no haber un puente, por no haber un puente peatonal, por no tenerla, al menos el paso de la batea que se llevó hace años, reciente, que eso se volviera a hacer, ¿no? Que esa batea se vuelva a hacer, pero que sea una batea segura, que tenga los desagües correspondientes, que ojalá se pueda hacer ese puente peatonal, ojalá se pueda hacer el puente vial, ¿no? En hecho, aquí debe intervenir la administración municipal, lo mismo que la gobernación, y la nación a través de la unidad de la gestión del riesgo, con caminos vecinales, como hacía antiguamente, con el mismo ejército que tiene el batallón de ingenieros, para que colaboren con la hechura de un puente militar, que eso sería muy importante, al menos darle salida a todo ese producto que viene de allá, y que entra también de la ciudad. Entonces es muy interesante a los estudiantes que están en ese sector, el caos, el sufrimiento que mantienen constantemente para venir a la ciudad a estudiar. Entonces eso sería muy bueno que nosotros, o que las autoridades municipales, departamentales y nacionales, les pongan la vista a esta situación, a ver qué se puede hacer con ello. Le digo a eso, pues miren las famosas crecientes que se vienen presentando en la pilar, en la picota. La quebrada padigada, últimamente, en los últimos años, vienen presentando unas crecientes muy, pero muy grandes, y que han sido bastantes peligrosas, y como ustedes se han dado cuenta, está a menos de 10 metros de la carretera nacional, Onda Mariquita, en el sector de La Báscula, ahí está Amajarivita, ahí está el dilema, ahí está muy cerca la carretera, y si no se le pone coto a eso, vamos a tener que buscarla por otro lado, la vía, porque ya nos está acercando ahí, hay que hacer unos tragos de contención, no sé, no sé qué parte de ingenieros, unos muros de contención, o unos multos de arena con el mallado, bueno, no sé si eso lo manejan ellos, pero sí hay que hacer la previsión antes de que se nos presente una merencia de alto índole. Entonces, recomendarle a la comunidad que, por favor, en estos momentos, hagamos conciencia, y no ir a los famosos paseos de bollado, recuerden que están creciendo los ríos y quebradas, y que puede ser un peligro latente, ¿no? El único río que nos da tiempo es salir del río Magdalena, y viene aumentando paulatinamente, y nos damos cuenta cada cierto momento, a qué momento nos podemos salir. En cambio, las otras quebradas y ríos sí presentan crecientes súbitas, y es allí el peligro, porque si no estamos pendientes, la creciente llegó, y se llevó al que estaba dentro, al que estaba a la orilla, porque son crecientes súbitas, y de gran magnitud, como las que se vienen presentando en la altura de la padilla en el sector de La Picota. Capitán César Santana, comandante del Cuerpo Homberos de la Ciudad Onda, muchas gracias por la presencia en la Noticia de la Siete. Muy amable, capitán. Estoy muy amable, buen día. ¡Gracias!